Si sos un fanático de las películas de acción, aventura, drama y ciencia ficción, no te podés perder, durante toda la semana al terminar la noche, a tus héroes favoritos en Cine Acción. Este domingo, Christopher Reeves, Jim Heckman, Margaret Keeter protagonizan Superman 2, 11 de la noche por Teletica.